Japón colocó con éxito en órbita un nuevo satélite destinado a recopilar información de inteligencia, luego de que un intento de despegue anterior fue cancelado debido a una falla durante la cuenta regresiva. El cohete H-2A, con el citado satélite, despegó este domingo a las 10.34 hora local desde el Centro Espacial de Tanegashima, en la prefectura meridional de Kagoshima. El Centro de Inteligencia de Satélites del Gabinete indicó que el cohete lanzó otro artefacto auxiliar y uno de sus motores después de ascender y poner en órbita el satélite de tecnología óptica alrededor de la Tierra, unos 20 minutos más tarde. El lanzamiento, previamente establecido para el 28 de enero, se retrasó debido a una fuga en la tubería utilizada para suministrar el cohete con gas nitrógeno. Este tipo de satélites están destinados a recopilar datos de inteligencia del gobierno, ya que toman fotografías de nuestro planeta desde cientos de kilómetros de distancia que se utilizan para monitorizar los lugares de lanzamiento de misiles de Corea del Norte y evaluar los daños de la superficie terrestre tras un desastre natural. Japón afirma que hasta ahora ha lanzado siete de estos aparatos y tiene previsto aumentar el número a 10.